La función de X por la relación de X Está con un 2 y ya está Pijas a representarla como Función actual Lo que tienes que hacer es Lo que está dentro del barro absoluto Igualarlo a 0 ¿Vale? Y eso te divide la función en 2, 3 Cuando X es mayor que 2 Y cuando es menor que 2 Como cuando es mayor que 2 Es positiva, se queda igual Si yo el 3, 3 menos 2 es 1 Positivo Esto se me queda igual Y cuando es menor que 2 Es negativo y le tengo que dar la vuelta Es decir, a ver si es Sería menos X más 2 Yo prefiero poner 2 menos X ¿Vale? O X por menos X menos 2 Que es exactamente lo mismo Sería X por menos X Más 2 Pero yo prefiero ponerlo así Entonces cuando es positiva Y es positiva porque cojo un número 3 menos 2 es 1 Se queda igual Cuando es negativa le digo a 1 Y la pongo a trozos Esto sería Si X es menor que 2 Sería X por 2 menos X 2X menos X cuadrado Que sería Y si X es más o menos igual que 2 X cuadrado Y que piden que la dibujen Yo podría hacer el vértice Etcétera, etcétera Pero Voy a coger La función del 2 Hacia abajo El 2 en 1 y el 0 Que tengo más que suficiente Para 2X menos X cuadrado Y la otra X cuadrado menos 2X Voy a coger el 2 El 3 y el 4 Esto tengo más que suficiente Para el 2 me tiene que dar 0 Porque hoy me da 0 Para el 1 me da 2 por 1 a 2 Me lo sumo 1 Y para 0 También me da 0 Y esta para 2 me da 0 Y para 3 me da 3 y para 4 8 ¿Vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 1, 1 0, 0 Esto va a ser así Si quieres haces otro punto más 2, menos 1 Queda menos 3 Tiene que ser así 2, 0 3, 3 Más o menos aquí 4, 1 Y esto va a ser así Yo no De todas formas El vértice de este es 1 Efectivamente Y el vértice de esta es menos 1 Que no entra dentro de la parte en la que está dibujada Entraría por aquí más o menos Y no sé Tiene que ser así 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 Tiene que ser así